Madre de Geraldine Bazán confiesa que Julián Gil provocó su divorcio. De esta manera la mamá de la actriz Geraldine Bazán, Rosalba Ortiz, se disculpaba con Julián Gil a un mes de haberlo criticado por haber dudado de la paternidad de su hijo Matías, pues pensaba que el niño podría ser de Gabriel Soto, terminando de desmentirse por medio de una prueba de ADN. Sin embargo, en aquel entonces Julián no aceptó sus disculpas. Durante su paso por las cámaras, se le cuestionó a la doñita si ya había hecho las paces con el actor. ¿Qué pasó con él? Y ya, y como no, acepta mis disculpas, no importa. Asimismo dejó saber que todo ese enojo lo tenía guardado desde hace dos años, cuando precisamente, gracias a su participación en medio del divorcio de su hija, este terminó por concluirse. ¿Sabes qué pasó? A la hora que tú dudaste de tu hijo, de que mandaste a hacer los análisis, híjole, y luego todo se le rebotó a ya saben quién, y esto causó mucho es que mor en la familia, en todos, ¿no? Fue por eso, por esa duda. Por eso es que a lo mejor ese día sí se me salió, y ustedes me provocaron como son. Julián, tú sabes cómo nuestros amigos nos sacan el corazón. Pero cambiando de asunto, se le preguntó por el nuevo papel que interpretará su archienemiga Irina Baeva, quien fue elegida para ser la tercera en discordia, tal y como la titularon cuando se daba por sentado el divorcio entre Geraldine y Gabriel Soto. Ya no voy a comentar ni al caso, yo ya dije lo que tenía que decir. También se le cuestionó por la nueva mudanza que acaba de emprender la rusa con su ex yerno, cuestionándola además por sus nietas, y si ahora que Gabriel vivirá más cerca, podrán ir a visitar a su padre y convivir con la villana del cuento. Le digo una cosa, me vale. No, me interesa ya su situación, es tu vida, su tiempo. Ay, cómo vive, abuela. A mí no importa es el tiempo que él está conmigo. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de me gusta pues.